...comprador, no puedo seguir haciendo frente a sus cuotas porque Caixa Pérez engañe y miente a los clientes. Caixa Pérez, cumpla sus acuerdos. Caixa Pérez, cumpla sus acuerdos. Caixa Pérez, cumpla sus acuerdos. Cuando les pagaba 1.650 euros al mes, me atendían en la oficina. Ahora no me dejan pasar de la puerta. Los dos jóvenes, después de haber dado más de 60.000 euros, me quitan la puerta y me dejaron la puerta para hacer la puerta. Caixa Pérez, cumpla sus acuerdos. 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 La dice aquí, aquí también. La dice aquí, aquí también. La dice aquí, es que así, que las drogas rienos. Aquí también te robo. Cuidado con la cartera. Sácalo todo, que te robo. Ten cuidado. Ten cuidado que te robo. Sácalo todo, que te robo. Ten cuidado. Sácalo todo. Choritos, choritos. Choritos, choritos. Choritos, 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 Miente, 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 caixa PND, miente, 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 caixa PND, miente, 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 miente. El motivo que estamos en esta oficina de caixa PND, este caixa PND prometió hacer una acción de pago a cambio de que el piso estuviera desocupado. Después del año el piso desocupado, caixa PND se le dio su palabra y no cumplió el acuerdo. Que el piso estuviera desocupado un año y no se pudo seguir haciendo frente a las cosas porque caixa PND tenga ya el contrador. Caixa PND cumpla sus acuerdos. 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 Caixa PND miente, 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 miente. Caixa PND miente, miente, miente. Caixa PND cumpla sus acuerdos. 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 Únete, 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 Ún y el Caixa TNES no se olvidó de su acuerdo, no cumplió sus pactos, dijo que no aceptaba la evasión, pero después de un año desocupado. ¡Estos banqueros son unos usureros! 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 ¡Culpable, culpable, culpable, culpable! ¡Estos banqueros son unos usureros! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!